No sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Tiene la vida entera por reír Es fácil decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bellio Y los años Que no admiten engaños Nos dejes infiel Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Dice que no Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu llor y quedando No, no, no Que va No me conmovo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Digo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Sigo pensando Oh, oh, oh Ahora Ahora En la gloria de Dios Jairo Varela Ahí Esto sigue, esto sigue Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Podiste haberme Dicho que no Que no sentían Nada por mí Y que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente Entre tus redes caí Con trago amargo Que de ti recibí Y ahora no sé No sé Qué será Qué será de ti Gotas de lluvia No es el rocío 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 ¡Eso! 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 ¡Azúcar, mami! ¡Eso! 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 Desilusión ¡Ay, amor! ¡Como gota de lluvia Sí, te amo Y este es mi combo ¡Qué rodas! ¡Ven el aplauso para el maestro Jairo Varela! Un pequeño homenaje con este tu combo que nota